Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Viste el primer amor de mi vida La entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Comeramiento Tan frágil es Rá En el chien Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordaras hoy de mi Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir tu voz Y tu piel Canto yo me amé Tan frágil Sin ti mi amor Yo me acuerdo en mi Mundo pequeña Canto yo me amé Tan frágil Si, si, si Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré un amor como tú Sabes Tan frágil como tú Uuuu, uuuu, uuuu ¡Uuuu! Sabes dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordara Sobre mi Si es el primer amor De mi vida Entera Gracias